Vas a ver resultados súper chéveres en muy poco tiempo. Yo empecé a notar resultados a los 4 o 5 días de estarlo usando y la verdad me parece un tiempo súper, súper rápido. ¡Hola! En este video te voy a enseñar cómo hacer crecer tu cabello con sólo un producto, así que si estás interesado, sigue viendo el video. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a mi canal. Yo soy Pau y hoy les voy a compartir un producto que a mí me ha servido mucho para crecer el cabello. Lo he usado hace un tiempo y la verdad es maravilloso y quise compartírselos. Este producto se llama Biotina. La presentación que hoy vengo a mostrarles es esta. Todos nosotros necesitamos vitamina A para tener un cabello precioso, Así que eso es lo que yo he estado utilizando para hacer crecer mi cabello. Si ustedes me siguen en Instagram, se habrán dado cuenta o ya sabrán que yo me corté el cabello súper cortico porque lo tenía muy dañado por los tintes y la plancha, entonces quería como que el cabello se recuperara y lo mejor para eso pues era cortármelo en ese momento. Entonces hoy el cabello ya me ha crecido bastante a comparación de como lo tenía antes y es gracias a la Biotina. Y si tú aún no me sigues en Instagram, te invito a que me sigas en Instagram en este momento porque allí siempre estoy respondiéndoles sus preguntas con respecto a mis videos y publicando mucho contenido. Siempre estoy muy activa por esta red social. Entonces te voy a compartir tres trucos que hago con la Biotina para que el cabello me crezca mucho más rápido. Bueno, lo primero que yo hago para que el cabello me crezca mucho más rápido es usar un shampoo sin sal y agregarle el aceite de Biotina al shampoo. ¿Por qué debemos usar un shampoo sin sal? En este video de aquí se los explico. Todo completico porque está mala la sal en nuestro cabello. Lo que yo hago es tomar estas capsulitas, hacerles un huequito y sacar lo que está por dentro. Esa sustancia que es como aceitosa se la añado a mi shampoo sin sal y me lavo el cabello como de costumbre. Lo que vamos a hacer es que vamos a sacar una pastillita de Biotina de nuestro tarrito y lo vamos a pinchar de esta manera. Y por dentro pues está ese aceitico que es el que le vamos a agregar a nuestro shampoo. Yo no pude abrir mi shampoo, así que yo se lo agrego desde acá. Y vamos a hacer este procedimiento con 40 cápsulas. Y esto es todo. Cuando ya le hayamos puesto las 40 cápsulas a nuestro shampoo, vamos a batirlo muy bien. Y lo usamos como de costumbre. El segundo truco que yo uso para que mi cabello crezca muy rápido, aparte de ponerle la Biotina al shampoo, es tomarme la Biotina como un suplemento diario. Siempre me la tomo después del desayuno. Y es muy importante que la tomemos ya sea después del desayuno o después del almuerzo, porque esto es un suplemento liposoluble, lo que quiere decir que es necesario tener comida en nuestro estómago para que sea absorbido de una mejor manera por nuestro cuerpo. Amigos, y el último truco que yo aplico para que el cabello me crezca mucho más rápido es comer mucha zanahoria. A mí me gusta comerla cruda. ¿Por qué la zanahoria? La zanahoria es rica en vitamina E, vitamina C y betacarotenos. Y este último, el betacaroteno, nuestro hígado lo convierte en vitamina A, lo que quiere decir muchos más aceites saludables para nuestro cuero cabelludo. A mí personalmente la zanahoria me parece muy rica, es como un snack saludable que trato de comer todos los días, ya sea a la media mañana o a la media tarde. Y estos fueron mis tres consejos para que te crezca el cabello mucho más rápido. Vas a ver resultados súper chéveres en muy poco tiempo. Yo empecé a notar resultados a los cuatro o cinco días de estarlo usando y la verdad me parece un tiempo súper, súper rápido. Espero que te sirva lo que te enseñé y que por favor te suscribas a mi canal, si así fue, para que seamos muchos más. Y no siendo más, les mando un beso gigante. Muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo video. Bye.